Muy buenas Ray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estéis muy bien. Bienvenido a este nuevo episodio Dofus Podcast. Te recuerdo que esta serie podcast se trata simplemente de hablar sobre cosillas que me parecen interesantes o que hay que comentar, y mientras tanto hay un pequeño gameplay acelerado para la ración de dopamina, así que ponte cómodo y a disfrutar del vídeo. En esta ocasión, para variar un poco, me gustaría hablarte sobre Dofus Unity. Qué sorpresa, ¿no? A ver, te explico. Tengo muchas ganas de hablar sobre todo lo que ha estado pasando y todo lo que he estado viviendo yo en estos ya dos meses y medio desde que ha salido la beta. Mis expectativas, mis impresiones y las vibraciones que siento al respecto. De verdad creo que es un buen momento para hablar de ello, ya que falta un mes para la salida oficial. ¿Qué te parece a ti? ¿Le tienes ganas al juego oficial? Me gustaría que me comentaras cómo te sientes al respecto y si tienes una buena corazonada al respecto o no. En mi caso personal, déjame contarte bebé. Aún lo recuerdo como si fuese ayer. El legendario día, bro. El 13 de agosto del 2024. El primer día de la beta de Dofus Unity. Me pilló justo a mitad de mis vacaciones de verano. Estaba emocionado y nervioso a la vez. No estaba seguro si mi ordenador iba a aguantar tanto el juego como transmitir en vivo en Twitch, pero al parecer, todo ha ido bastante bien. Es más, fue el día en el que más viewers había tenido hasta entonces, alcanzando casi 600 personas a la vez. Estuvo increíble y espero que todos os lo hayáis pasado bien. Hasta recuerdo la canción que suena en la selección de personaje, tío. Y la emoción que sentía, tío. Madre mía. Qué bonito, la verdad. Sin embargo, tío, cabe destacar que desgraciadamente lo bonito se termina ahí. Porque luego llegó una oleada de bugs enorme, tío. Más bien debería decir un tsunami de bugs y no una oleada. Yo pensaba que iba a ser más tolerable, pero qué va. Se convirtió en algo insoportable, la verdad. No se podía jugar cómodamente. Es verdad que esta primera fase se ha sacado a la audiencia para eso mismo, ¿no? Para testear, detectar los bugs, ver la capacidad de los servidores, si se lagueaba o no, entre muchas otras cosas. Las primeras 10 horas de juego fueron muy bonitas, descubrimos bastantes cosillas y disfrutamos mucho. Y por eso he sacado el vídeo ese hablando sobre, vamos, mis primeras 10 horas de experiencia en Unity. Y no estaba tan mal. Me acuerdo que comenté que el juego era una mierda, pero que si lo mejoran en estos siguientes 4 meses, probablemente se convierta en lo que Dofus siempre tuvo que ser. Igualmente, los bugs no me dejaron disfrutar mucho de esta primera fase. Es que estamos hablando de bugs demasiado molestos y esenciales, tío. Bugs del estilo no poder darle click a la casilla, o el de no poder moverte después de lanzar un hechizo. Cosas tan esenciales como esas no las supieron programar bien en el juego. Y no es por hablar mucha mierda y tampoco tengo mucha idea sobre programar, y seguro que debe ser un trabajazo de la hostia esto de Unity, pero no sé. Pienso que bugs como esos no deberían ni aparecer si Ankama quiere que tengamos una experiencia de calidad, por más verde que sea una beta, tío. Bueno, da igual. Desde el 13 de agosto hasta el 10 de septiembre fue la beta fase 1 y habré jugado como... yo qué sé, tío, ¿cuándo? 60 horas. Vamos, lo suficiente para subir el personaje al nivel 150 y tener más de 3.500 puntos de logro para obtener el ornamento y el título. Yo quería lograr el último peldaño, ¿sabes? El de subir al nivel 200 y tener 6.500 puntos de logro o más, pero por 3 razones he decidido no hacerlo. Razón número 1, a pesar de tener una semana de vacaciones, por supuesto no es suficiente para subir al 200 en un servidor virgen sin nada de camas ni nada. Quizás algunos lo hayan logrado en la primera semana, pero yo no soy así y de hecho volví al trabajo el lunes 19 de agosto, que por cierto, es el día de mi cumpleaños. Tío, vaya mierda, ¿eh? Cumplí daños justo el día de vuelta al trabajo después de las vacaciones de verano. Te podrás imaginar que, con 28 años que he cumplido, tío, 8 horas de trabajo de lunes a viernes y un canal de YouTube y de Twitch que alimentar, subir al 200 en la beta ya no parece tan apetecible. Igual la verdad podría haberlo conseguido, pero aquí es donde entra la razón número 2. Más o menos a mediados de la primera fase han mencionado a Ankama que estos ornamentos y títulos van a poder ser obtenidos de otras formas después de la salida de Dofus Unite oficial, el 3 de diciembre. Aún no se sabe muy bien cómo, pero se podrá. Eso la verdad es que a mí me reconforta bastante. Pero la tercera razón, y para mí la más importante, estaba algo frustrado. Sí señor, frustrado. No podía jugar una beta llena de bugs, lo siento mucho. No podía hacer los logros que quería. Tenía que hacer 30 intentos en una mazmorra porque no podía darle click a una casilla para moverme y así no cagar el logro nómada, por ejemplo. Me parecía inadmisible que la empresa no os presionara con ornamentos y títulos únicos cuando tienen un juego demasiado verde. Venga, si consigues x logro os damos esto, eh. Pero ah, eh, cuidado, que el 70% del juego no funciona. Ah, el chat. Tampoco mi rey, el mercadío. Apenas se puede usar. ¿Quieres vender algo a más de 5 dígitos? Pues no funciona, papá. La verdad es que hicieron que la experiencia de la fase 1 sea muy poco disfrutable por culpa de esta presión de conseguir unos ornamentos. Pero bueno, oye, hablemos de las claras diferencias entre Dofus 2.0 y Unity. Obviamente la fluidez es muchísimo más GOZ. Afortunadamente, a mí personalmente no me importó lo monótono que se veían las diferentes clases, pero era también un tema ultra debatido. Ah, y lo de las idles de combate, buah. Yo me acuerdo literal. Cuando salió uno de esos Ancama Live mostrándonos cómo quedaba el Unity y vi al Cellar en posición de boxeo, tío. Estamos hablando de como de, ¿cuándo? Noviembre o octubre del año pasado. Me acuerdo que dije, ojito con eso Ancama, que si los dejas así, no les va a molar a la gente. Y BOOM, ya las están cambiando, tío. Es súper raro cómo no se dan cuenta de estas cosas de antemano. Y tengamos que ser nosotros los que estemos detrás detectando lo que no mola y lo que sí. Cuando subieron el precio del abono, por ejemplo, dijeron que es para hacer cada vez el juego más inmersivo. Pero no sé yo, ¿eh? ¿Cómo quieres que sea inmersivo si nunca han tratado el tema de las idles? ¿Cómo que un Cellar boxeando? ¿Qué hay de inmersivo de eso? Nada. Creo que ni Ancama conoce su propio juego. Y ni hablar de las apariencias de los personajes. Al menos algo que me gustó fue lo bien que quedaban la mayoría de los ítems encima de los personajes, tío. Ya sean sombreros o capas. Quedaban perfectamente posicionados en las cabezas y en las espaldas, tío. Lo que pasa, tío, al parecer, no fue bien recibido eso de cambiar la apariencia de algunos ítems completamente, como por ejemplo el sombrero Cthulhu. A mí me había encantado el nuevo diseño, ¿eh? Bueno, a mí y a tres personas más. Pero la gran mayoría no. Ancama ya está cambiando el diseño de estos ítems, pero ¿no crees que sería genial si existieran más variantes de apariencia para un mismo ítem? Sería increíble, tío. Algo así como con los obje vivos, pero con cada sombrero, capa y escudo. En fin, ya sabes, ¿no? Soñar es gratis. Al final he subido mi personaje a nivel 150 con 3.500 puntos de logro y dejé la beta. Esto habrá sido ya en septiembre, antes del 10, ya que ahí es donde cerraba la primera fase para pasar a la segunda. Hablemos un poquito de esta segunda fase, chicos. En resumen, ha sido una mierda, tío. La verdad, fue en esta segunda fase cuando perdí totalmente mis ganas de pasar al Unity, sabiendo que no teníamos elección. ¿Y esto a qué se debe? Pues todos nuestros personajes de los siete servidores actuales, ya sea Dracuniro, Stalkasha, Imagiro, Helmina y demás, son transferidos a la versión Unity para testearlos. Parece irrelevante, y de hecho, tío, lo es si solamente tenemos en cuenta de que no había nada nuevo que hacer. Pero desde el punto de vista de la informática y para la migración que se efectuara el 3 de diciembre, ha sido clave. Ancama tenía que asegurarse de alguna manera de que la migración en diciembre para la salida oficial de Unity era posible y que se hiciera correctamente y sin errores. Y esa prueba en la fase 2 les ha ayudado muchísimo para averiguar cómo hacerlo de la manera más optimizada posible. Sí, por supuesto, chicos. Para los que estemos jugando la versión 2.0 actual, migraremos a Unity. Con nuestros personajes, nuestros sets y todo el avance, no vamos a empezar de cero. Si quieres, puedes empezar de cero en los nuevos servidores que van a sacar el 3 de diciembre, pero no es obligatorio, ¿vale? Muchos me preguntan qué sería mejor, si jugar ahora o esperar para entrar en los nuevos servers, como si fuese una consulta de banco, bro. Pues mi respuesta es depende, duh, le he dado mil vueltas y al final he llegado a una conclusión. No es tan diferente, ya que al fin y al cabo estás jugando a Dofus, pero hay algunas diferencias que podrían ser clave. Si piensas empezar en los nuevos servidores para empezar de cero, en plan fresco, virgen, una nueva aventura pacífica, pero épica y apoteósica, lamento decirte que probablemente no será el caso. De verdad que lo siento. No es la primera ni la última vez que esto pasará, pero conozco cómo se comporta la mayoría cuando abren un nuevo servidor. Lo rusean todo. Literal, no es una aventura sino una carrera. No da mucha gracia. Lo peor de todo es que cuando pase el primer mes, estoy convencido que mínimo el 30 o el 40% de los jugadores de ese servidor habrán desaparecido y volverán a jugar casualmente, de vez en cuando, como está pasando ahora mismo. Y claro, ni hablar de los nuevos jugadores. ¿Cuántos nuevos jugadores crees que va a haber? Genuinamente, rey, piénsalo. En plan, jugadores que nunca han jugado a Dofus antes. ¿Crees que habrá nuevos jugadores? Yo no sé, ¿eh? Y de paso, tío, mira, en el caso milagroso y utópico en el que sí habrá nuevos jugadores, ¿cuántos de estos se van a quedar porque el juego les haya gustado mucho? Es la verdadera cuestión. ¿Cuántos se van a quedar? Espero de verdad que me equivoque, pero algo me dice que volverá a pasar lo mismo de siempre. Solo te pido que tengas en cuenta que las expectativas tuyas de empezar una nueva aventura desde cero en un nuevo servidor puede que no se alineen con la realidad, ¿vale? Lo que te aconsejo es que juegues sin ninguna expectativa. Simplemente disfruta del juego y déjate llevar a diario por lo que surja, por las ideas de tus amigos. Simplemente juega. Tampoco intentes compararte con los demás, porque eso es lo que mata a muchos de nosotros. Disfrutamos de haber terminado una misión muy guapa en una hora, pero el de al lado la hizo en media hora y ya pensamos que somos inútiles. Pues ese pensamiento rey, olvídalo. Te afecta negativamente tanto en el juego como fuera del juego. En fin, en caso de que quieras jugar en un servidor existente, pues no hay ningún problema. Puedes empezar ahora mismo, sabiendo que todo lo que avanzarás ahora se guardará y se migrará a Unity. Lo único malo que veo es que no tendrás esa experiencia de jugar desde cero en un servidor virgen, no influenciado, por ejemplo, por la supergeneración de recursos por culpa de los ídolos durante ocho años. ¿Eso es algo malo? Pues, bueno, no necesariamente, ¿sabes? Es lo que hubo desde hace ya casi una década. Era la norma. Ahora más bien es como la excepción, como si volviéramos a vivir un poco el pasado, en la época sin ídolos. A mí lo único que me intimida, de hecho, de probar estos nuevos servidores es la tremenda cantidad de personas que hay que le van a dar tan duro y no dormir durante una semana entera o turnando con sus amigos o hermanos, ¿sabes? Yo juego 12 horas y me voy a dormir, pero luego tú, pues pillas mi turno y juegas las otras 12 horas. Y así durante una semana o dos, ¿sabes? Tened en cuenta que habrá que competir con esta gente, ¿sabes? Bueno, en verdad, tampoco es que sea una competición, ¿no? Pero hay muchas cosas súper bonitas en el juego que si las consigues primero, te va a afectar muy positivamente en el futuro. Como por ejemplo, ser el primero en subir un oficio en concreto a un nivel específico, para crear recetas que luego podrás vender a precios astronómicos, o el primero en dropear un recurso muy demandado pero escaso... Crédeme cuando os digo que no hay nada más caótico en Dofus que un nuevo servidor en su primera semana de apertura. Es de locos. En fin, Rey, no sé si te ha ayudado un poco mi explicación sobre qué servidor escoger. Sea lo que sea que hagas, no te olvides de lo más importante, bro. Suscribirte a mi canal y darle al like a este vídeo. Bueno, ahora en serio. Eh, bueno, en serio no. Suscríbete ya, cabrón. Lo más importante es disfrutar, ¿vale? De verdad pienso que muchos de nosotros nos conectamos al juego y ni queremos hacerlo, pero lo hacemos por costumbre ya. Hay que empezar a desarrollar la costumbre de sólo conectarte cuando realmente quieres jugar o hacer algo. Y nada. A disfrutar, Rey. A disfrutar. Joder, me he salido mucho por las ramas. A ver, estaba comentando que la fase 2 de la beta se había lanzado con la intención de luego asegurar una buena migración el 3 de diciembre. Al final no había muchas cosas que hacer y de hecho, la fase 2 fue la fase con menos actividad por ahora, ya que se trataba de exactamente lo que tenemos ahora en la 2.0, pero con las animaciones y fluidez del Unity. Ah, bueno, y también con muchos bugs, ¿no? ¿Vale? Muchos, muchos bugs. De hecho, yo quería jugar un poquito a la fase 2 y probar mi set de fuerza con el hipermago. Ya sabéis, el que uso para farmear 100 mazmorras y tal. Pues, al parecer, he tenido la grandísima osadilla de poner mi ratón encima de mi montura y crasheó el juego, tío. Me he dicho a mí mismo, va, no pasa nada. Debe ser mi ordenador que ya está en sus últimas. ¡Qué va! Lo he vuelto a hacer y al parecer era el juego el que estaba bugueado. Y Rey, yo soy una persona muy, muy, muy paciente, pero ya no podía tolerar este tipo de bugs tan pendejos, tío. Ya había tolerado una primera fase llena de bugs frustrantes, no podía seguir así. Estaba hasta empezando a perder un poco de esperanza con esto del Unity, ¿sabes? Porque a medida de que avanzaban los días, no había mejoras, sino más bugs. ¿Sabes qué es lo peor? El rework de la feria de troll. Yo me esperaba algo más épico, tío. No la chapuz actual, ¿sabes? De verdad pienso que de las pocas cosas guays que hay en la nueva feria de troll es el nuevo zap y los nuevos premios. Me gustó mucho que haya vuelto el dragopavo con armadura y el de plumas. Hasta el compañero ya ha olvidado, tío. El explorador espectral. Ya podemos obtenerlo por las trollichas. Eso me pareció genial y capaz vuelvan muchas otras cosas en un futuro. El único problema que tengo con este rework es que ha sido muy decepcionante, chaval. Estamos hablando de la feria de troll. Una zona mítica en Dofus. No se han molestado ni en cambiar la apariencia de la feria. Solamente algunos NPC. De paso agregaron unos minijuegos que, sinceramente, tío, son una mierda. Yo lo veo como un contenido mega boteable. Estoy seguro que hay decenas de bots ganando cientos de trollichas al día. Nada más mira la carrera de larvas. Además, creo que después de unos intentos de esos minijuegos ya te aburres. Me acuerdo que saqué un vídeo presentando los premios y demás. Igual no había dicho muchas cosas sobre la feria de troll porque tenía algo de esperanza con el gladiatrol, que nos lo habían vendido como algo revolucionario. Pero no es tan diferente a una lucha táctica de las que tenemos actualmente. Con la diferencia de que le metieron la nueva mecánica esa de ir agregándole hechizos cada turno o casillas con un efecto, cosa que antes en Flash no era posible. ¿Sabes lo que sería God, tío? Meter esas casillas con efecto sorpresa en el coliseo. Eso sería brutal, la verdad. Fue lo único original del gladiatrol. Pero ahí se queda, ¿vale? En original. Dos o tres intentos como máximo. Y aún no se aburre, en mi opinión. No hay ni nuevas misiones, ni nuevos logros. Nada. Eso hace de la nueva feria de troll un fracaso. ¿Que la feria de troll servirá como conejío de indias ahora para poder sacar contenido más original en un futuro? Pues quizás, bro. No lo sé. ¿Que escopium de nuestra parte para no decepcionarnos tanto y caer en la desesperación? Eso es algo ya más posible, ¿sabes? Es algo que solo Ankama sabe. Ankama está en una época muy, muy crucial, ¿sabes? Donde las acciones son las que marcarán la diferencia. Todos sabemos que hablar paja lo hacen muy bien, pero a la hora de hacer las cosas les cuesta mucho. Veamos cómo les irá a partir de ahora. A veces pienso que simplemente dieron en el blanco como si hubieran ganado la lotería cuando han desarrollado Dofus en Flash en su época. Y que no hayan visto el declive de Flash también dice mucho de ellos. Según Ankama, empezaron a trabajar en el proyecto de Dofus Unity hace tres años y medio, bro. Básicamente desde el inicio del 2021. Después del COVID y todo. Bro, eso fue ayer, ¿sabes? No sé. Pienso que dice mucho esto. Es verdad que sacaron Wackfu, cuyo motor es Java, u otros como Waven, que funcionan directamente con Unity. Pero cabrones, no dejéis de lado el juego que más beneficios está generando para sacar juegos que no importa. ¿Que de dónde saco yo estas estadísticas? Bro, confía en mí, ¿vale? Trust me, bro. Esto es Bro Science. Bueno, punto. Basta de negatividad. Como habréis leído en el título, por supuesto, hoy no estamos aquí para hablar mal de Ankama, sino lo contrario. Hablar mal lo hacemos casi cada día. Hace aproximadamente tres semanas que la beta fase 3 ha salido. Y por más increíble que parezca, solo he visto mejora, tras mejora, tras mejora. La fase 3 consiste en un Free Loot, o también llamado Duty Free. Es decir, puedes probar todas las clases, todos los sets, los dofus y tal, sin temer a tardar cientos de horas para conseguirlo todo de la manera legítima. Todo está disponible por el módico precio de un cama y nada más entrar te dan 50 millones de camas. Más que suficiente, créeme. Te puedes comprar lo que te sale del nado, bro. Además, tienes todas las pócimas que te permiten teleportarte directamente hasta la sala final de todas las mazmorras existentes, scroll directo de 100 de stats, pergaminos que te suben los oficios con pocos clics, pergaminos que te suben 50 niveles, hay de todo. Esta fase se ha habilitado para que todos puedan experimentar todo el potencial de Unity. Tanto las cosas buenas como las malas. Ver dónde están los límites, ¿sabes? Capaz hay bugs en la mazmorra del conde contra atrás que no se hayan descubierto antes, por ejemplo. Para eso está. Además, lo digo ahora ya que me acuerdo, habrá un evento de PVM a partir del 7 de noviembre, vale, jueves, hasta el 28 de noviembre, en el que pasando mazmorras de nivel 190 o más podrás conseguir betafichas y poder intercambiarlas por una mascotura solo disponible de esta manera. Lo único que debes hacer es asegurarte de vencer a estos jefes de mazmorra en sus mazmorras respectivas y estar en un equipo de máximo, repito, máximo tres personas, incluyéndote, vale. No cuatro, sino tres. Y creo que los compañeros como el caballero de Astro Vital no sirven. Quiero decir, no pueden listar tres clases más un compañero para formar cuatro, vale. Tienen que ser máximo tres. Yo, por supuesto, voy a intentar solotarme todo lo que pueda en stream, así que ahí te espero. Bueno, en la primera semana de esta tercera y última fase, cabe destacar que hicieron un Ankama Live en el que han mencionado la cantidad de reports que hubo desde que sacaron esta mecánica de reports. Por si no sabías, hace ya más de un mes que se puede reportar a gente in-game. Solo tienes que darle click al personaje en cuestión y la ventana esa que te sale que dice mandar mensaje privado, intercambiar, ignorar, bloquear y tal. Aparece una nueva opción al final que dice reportar al jugador. Luego te manda otra ventana con varias opciones de por qué lo quieres reportar y también un espacio para detallar todo, si quieres. Pues bien, mi rey, al parecer, desde que salió esto de los reports, han habido un total de aproximadamente 200.000 reports. Y de esos 200.000, 128.000 son reports por hacer trampa. Es decir, por usar programas de terceros, por botear o usar cheats. Básicamente 64% de los reports son de trampa o bots. Madre mía. Os doy un segundo para digerir esa información. Joder. ¿Sabéis qué es lo más sorprendente de todo esto? Que de esos 128.000 reports, solamente unos 30.000 han sido por bots. Vale, madre mía. Esto a mí me ha chocado, bro. Básicamente los otros 90.000 reports de trampas ni tuvieron que ver con los bots. Pero entonces, ¿la gente qué es lo que está reportando como trampas? Madre mía. Te podrás imaginar el shock y la sorpresa, ¿no? Cuando me enteré de esto. Joder. Capaz la gente simplemente reporta por odio. Sobre todo quizás en Coliseo, diciendo que el adversario ha hecho trampa cuando en realidad son han recibido la paliza del año. Pero no lo quieren admitir. La verdad es que no lo sé, bro. Pero ahí lo tienes. Eso es lo que tenemos. Lo bueno es que al menos, tío, tenemos algo de estadísticas, ¿sabes? Por fin. Es algo que a mí me gusta mucho, pero Ankaka casi nunca comparte. Me alegra saber que comparten más cosillas ahora. Espero que siga así en el futuro. Bueno. Esta fase mi opinión era la clave para recuperar las esperanzas, bro. Aquí es donde realmente se ha notado la intención de Ankama de mejorar el juego y escuchar a sus jugadores. Antes que nada, la apariencia de los personajes. Al parecer, los han mejorado mucho más. De verdad creo que sonara triste lo que voy a decir, pero no me lo esperaba, bro. Ankama escuchando a la comunidad, pues sí. Es de las pocas veces que estoy orgulloso de crear contenido de Dofus, tío. Cuya empresa no tiene la mejor reputación. Pues esta vez sí que se merece algo de aplausos, bro. Encantado de ver cómo las cosas van mejorando. Lo mismo con las idles de combate, ¿eh? Habían sacado hasta encuestas pidiendo que viéramos qué idles de combate nos gustaba más. Porque aparentemente no solamente cambiaron las idles a mejor, sino que propusieron varias, bro. Propusieron tres para cada clase. Madre mía. Esto no suele pasar. ¿Sabes? No solamente propusieron una mejora, sino tres y tenemos que escoger. Madre mía. De verdad, hallelujah, bro. Hallelujah. Y eso no es todo. Porque también han agregado lo del autofollow, autojoin y demás, que permite a los multicuelta jugar muchísimo más cómodo. También se pueden usar en Dracon Heroes, ¿vale? Solo que no de la manera más eficaz posible. Para los que no sabéis lo que es, básicamente han agregado unas funciones que hacen que el resto de tus personajes sigan automáticamente al líder del grupo. Así que no debes ir moviéndolos todos de mapa en mapa. Lo mismo para entrar en combate. Todos podrán entrar automáticamente una vez que uno entre. Y lo mismo con darle al listo para empezar el combate. Todos le darán listo si el personaje designado le da al listo. Te podrás imaginar lo mucho que acelera el proceso esto. Por último, por si fuera poco, tío, está la opción de que se pone automáticamente en la pantalla del personaje que empieza su turno en vez de estar buscando personaje por personaje a quien le toca jugar. Son cambios muy hermosos. Si tuviera que comentar una sola cosa negativa al respecto, si me permites, es que, si no me equivoco, este tipo de opciones ya existían en los servidores pirata y aplicaciones. Hasta me acuerdo perfectamente de una época mía en la que jugué al Dofus Touch pero con el programa Lindo, que podías hacer que todos tus personajes te sigan, por ejemplo. Es un poco triste pensar que recién ahora es que Ankaka hace algo parecido, pero bueno, más vale tarde que nunca, supongo. En fin. Tanto apariencias de personajes, apariencias de sets e idles han mejorado bastante. Además, han ido haciendo bastantes cambios a todas las clases. No se escapa ninguna. Me refiero a cambios en el gameplay. Esto se hizo para refrescar y mejorar o a veces, bueno, cambiar un poco el estilo del juego de algunas clases. Generalmente no han cambiado mucho, pero cada una ha mejorado. Algo de lo que estoy muy emocionado ahora mismo es el rework de los escudos, bro, que aparentemente se viene el martes 5 de noviembre en un Ankama Live. No os podré traer una reacción en vivo del rework de los escudos porque a esas horas estoy trabajando, pero por supuesto que vais a tener un delicioso y sabroso vídeo resumiendo el tema y reaccionando a los cambios. En fin, ya llegamos al final del vídeo, chicos. Lo que quiero decir con todo esto es que, insisto, por más sorprendente que parezca, las cosas se están pintando cada vez mejor. La esperanza que perdí en la fase 2 la he recuperado en esta última fase 3. Dicho esto, Rey, te invito a darle al like si te ha gustado el vídeo, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y no olvides comentar qué piensas tú acerca de todo esto. Dicho esto, me despido de ti, como siempre con un besito en la frente y nada, ¡hasta luego!